O sea, Pancho es conversador, es querido, es divertido, es loco, es vemente, es un gallo súper expresivo, que no sé por qué yo me lo imagino, mira la tontera, menos como maqueteado, me lo imagino más gozador, más bailando, que es un poco lo que hice yo en Viña y que en aquel entonces fue muy criticado, porque a mí no había quien me sacara de la corbata bailando, y hoy día si lo hiciera no bailaría en la corbata, bailaría Pegasio del artista, ¿no? Pero creo que Pancho tiene todas las condiciones para pasarlo increíble y hacer que la gente lo pase increíble, pero sobre todo para pasarlo él increíble, creo que eso se transmite.